Hablar sobre los desastres naturales que afectan al país cada cierto tiempo en materia sabida, sin embargo, aprender de cada experiencia es el objetivo del programa de diálogo ciudadanos que impulsa la CERMI de Salud a través de la unidad de promoción y participación. En esta ocasión, el objetivo fue conocer de qué manera se encuentran preparadas aquellas personas en las cuales hemos depositado nuestra confianza, desde el territorio con los dirigentes sociales hasta los funcionarios de hospitales, municipios y servicios, que deben ser los primeros en reaccionar. Estar cada vez más preparados para que las consecuencias no sean tan tremendas como hemos visto que han sido en las últimas emergencias de desastres, así que en ese sentido, la idea de esta jornada es poder preparar a cada uno de los integrantes que están participando para que puedan, no es cierto, incorporar a la ciudadanía en estos planes, modificándolo, elaborando uno si es que no se tiene, pero eso es un diagnóstico también que está hecho por la UNED. Diálogo Ciudadanos sobre promoción de salud en contexto de emergencias y desastres aportó herramientas a los dirigentes y funcionarios públicos sobre medidas básicas de organización para reaccionar de la mejor manera ante un desastre en el que se requiere de tranquilidad y análisis para tomar decisiones que pueden marcar la diferencia. Nosotros dentro del municipio también trabajamos y tenemos un comité de emergencia contra los desastres, tenemos una mesa territorial donde trabajamos en conjunto con carabineros, bomberos, las diferentes instituciones que tenemos que trabajar en este tipo de desastres y hemos tenido una buena acogida también de la comunidad y también nosotros cada año hacemos un plan de trabajo anual con nuestra comunidad. Es de vital importancia para nosotros poder aprender esto que nosotros como dirigentes tenemos que más bien replicar ante nuestros pares, puesto que en nuestro país estamos siempre propensos a que ocurran este tipo de cosas. Si bien es cierto, en Talca, tanto en los incendios forestales como para el terremoto, no fue tanto lo que pudiéramos haber aportado porque nos faltaba justamente la importancia que tiene la capacitación. Es muy importante y sobre todo, como yo lo decía acá, hay una diversidad, vienen personas personas de distintas partes, Curicó, Talca, Linares, Colbún y otros sectores y yo creo que en la medida que la Ceremia y las autoridades que correspondan hagan este tipo de capacitaciones va a ser mejor para sacar lecciones de lo que ya hemos pasado. El Ministerio de Salud busca hacer partícipe a la comunidad en esta materia aportando a través de la experiencia de la Oficina Nacional de Emergencia, como se puede generar conclusiones constructivas pese a existir visiones distintas sobre cómo enfrentar una determinada situación en la que se requiere de la mejor decisión.